Somos una distribuidora internacional de documentales con base en Viena, en Austria. Nosotros nos ocupamos de documentales de largometraje o de cortos como de hasta 60 minutos para distribución en todo el mundo y yo me ocupo de la distribución de documentales a televisores. ¿Y qué esperas encontrar dentro de las historias colombianas que has podido ver? Sí, como un vínculo nuevo que para nosotros en Europa como son historias que no nos conocemos hasta ahora y lo que me di cuenta es que las historias colombianas a veces son mucho más personales de lo que nosotros hacemos en Europa o lo conocemos en Europa y eso me gustó como ese nivel de intimidad que no tienen... que no tienen miedo de contar como sus historias personales, de abrir como la historia de su familia o sus sentimientos y emociones a un público que no conoce. Bueno, está perfecto. ¿Y puedes cortarlo un poquito? Sí, 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 le cortamos un poquito así, ¿no?